Música Empieza formalmente la asamblea general de que es chévere saber con el tema sobre la organización de las Naciones Unidas Música Unesco Francia Pablo Casar Se viola una regla, se tiene que dar la oportunidad a aquel que la mantuvo Este es uno de los temas que yo impulsaría dentro de una asamblea general Conferencia Internacional de las Américas Silas es nueva Música Aplausos 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 Aplausos